¿Cómo están amigos? Muchas gracias por entrar en este video, hoy te voy a tener un anuncio especial y también te quiero preguntar algunas cosas Mira, primero que nada te tengo un anuncio super especial y es que un amigo mío, muy muy amigo mío que se llama SubaTopGames Es un canal dedicado a Captain Tsubasa o Supercampeones como lo conocemos aquí en los México La verdad es un canal muy bueno, me gusta mucho su contenido, es de un juego móvil que yo juego muchísimo todo el tiempo que es de Captain Tsubasa Porque es una de mis cosas preferidas en la vida, así que por favor vayan a suscribirse y aparte él va a ser un torneo muy padre Así que no sé cuántos de ustedes juegan en Captain Tsubasa, la verdad puede ser que muchos, puede ser que pocos, la verdad no lo sé Él es bastante pro, su Discord está muy padre, también te puedes unir, te voy a dejar el link en la descripción, tanto de su canal como del Discord Va a ser un torneo que va a tomar el lugar el martes en el que yo voy a participar, entonces si lo quieres ver, estás super bienvenido a verlo Yo creo que lo voy a transmitir, es el martes por ahí por Twitch y ahorita vamos a hablar de eso también Pero por favor vean el torneo en su canal, él va a transmitir todo el torneo, SubaTop va a transmitir todo el torneo Está divertido el juego, la verdad se la van a pasar muy bien Y también por favor síganlo, miren, vamos a poner el trailer del torneo, porque la verdad le echó un chingo de ganas y le quedó verguísima Así que vamos a ponerlo O sea, vean ese juego, es la verga ese juego, me encanta, neta me mama ese juego Yo no sé como a la gente no le gusta supercampeones, o sea, neta es una obra maestra Es lo mejor de la vida Ok, le echó muchísimas ganas al trailer, le quedó verguísima, la verdad es que me gustó mucho como le quedó Por favor vayan con él, la verdad es que hace todo muy bien, le echa muchas ganas a todo, también hace muy buenas ilustraciones Y pues ya, vayan a seguirlo y vean el torneo, por favor se los pido Bueno, aparte de esto les quería decir que estoy haciendo un buen en transmisiones en Twitch Estoy haciendo el lunes, el miércoles, el jueves y el sábado Estamos haciendo transmisiones a partir de las 7pm Llegamos como hasta las 9 y media, casi 10 Vamos a estar jugando GTA V Roleplay, que ya voy a ser un policía en un servidor También estamos jugando The Last of Us para prepararnos para el 2 Y obviamente cuando salga el 2 vamos a jugar el 2 Y vamos a ver, va a haber dos días, todavía no sabemos cuáles Que vamos a hacer lo que ustedes digan Si quieren jugar Fortnite, jugamos Fortnite Si quieren jugar Warzone, jugamos Warzone Si quieren jugar Clash Royale, jugamos Clash Royale Si quieren jugar Javo, jugamos Javo Lo que ustedes quieran, Roblox Neta, lo que sea que se les ocurra Que se les venga a la mente Lo jugamos aquí, porque ustedes deciden en este canal que hacemos Y también, aparte de eso les quería preguntar otra cosa Últimamente no he subido video porque no me da mucho tiempo de editar los videos Porque ahorita yo los edito Y la verdad es un poco difícil para mi esta situación Y no es que no quiera subirles el video Pero les iba a preguntar si les gustaría que O sea, voy a tratar de subir un news o dos a la semana Y aparte poder resubir los streams aquí en YouTube O sea, el stream ya cortado Si les gustaría ver los gameplays de eso De cómo interactuamos con ustedes pero en el stream Por cierto, porfa, síganme en el stream Vayan a ver los directos, están muy buenos Estamos ahí chateando todo el tiempo Estamos ahí hablando Estamos chateando, chateando Y pues la verdad, está bastante padre O sea, me gusta mucho hacer los directos con ustedes Y de eso sí me da tiempo Porque es nada más dedicarle tiempo a eso A jugar, a platicar un rato con ustedes Y ya, porque en todo el día estoy haciendo un montón de cosas Entonces no me da tiempo de hacer video en el día Entonces, si les gustaría tener resubidos los directos Díganme Y también si les gustaría tener dinámicas con Santi Y con otras personas del Team Wifere Y pues ya, en fin O sea, quiero hacer un montón de cosas en el canal No me da tiempo siempre Pero espero que les guste lo que hago para ustedes Y pues, nada Si me pueden apoyar en Twitch Se los agradecería mucho Y si pueden apoyar a SubaTop, también Este fue un video muy, muy, muy cortito Voy a poner 15 anuncios Pero no se puede porque es un video corto Pues ya, literal es todo Nos vemos Los veo en Twitch Nos estamos viendo Bye Adiós Gracias.